hola chicos y chicas en esta oportunidad mi enamorado me tiene una sorpresa no sé cómo lo va a hacer vamos a ver un trabajo de nombre ay qué lindo con red hermoso bueno así como vemos está haciendo un trabajo que me va a dar una sorpresa espero que le salga ya 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 ahora vamos a ver cómo lo y cómo se llama en su jardín no uno es lo que va a hacer es que la ley se mueva sí ya empecemos cómo se hace cómo se prenden las luces bueno este se va a prenderse mediante el programa de arduino qué es un programa que hace lo que tú quieras pero mediante códigos tú tienes que poner los códigos y va a hacer lo que lo dices como vemos ya salió en el programa de arduino que es este de aquí y como vemos el arduino aquí aquí vamos aquí está esperando aquí con la luz luz verde está esperando que que le carguemos el archivo de aquí para que pueda grabar esta arduino acá ya y aquí donde estamos vamos a empezar a cargar yo ya lo tengo hecho porque se demora en realizarlo como vemos ya cargó el archivo que aquí aparece letras blancas como vemos ya cargó el archivo que aquí aparece letras blancas de este arduino ya que tiene su memoria interna y necesitaríamos simplemente una batería externa de 5 voltios para poderlo hacer funcionar ahorita voy a realizar las conexiones ahorita voy a realizar las conexiones bueno chicos y como ven de esta manera lo pueden regalar a su pareja que es un bonito regalo así como ven así como ven a las personas que no saben cómo hacer un regalo a sus parejas lo pueden hacer de esta forma Como ven, ya están Están alumbrando las luces, está saliendo mi nombre ¡Suscríbete al canal! También pueden hacerlo de diferentes colores Pueden hacer sus nombres Un corazón, no sé, a la forma que ustedes quieran lo pueden hacer Bueno, espero que este video les desagrade Voy a estar bajando varios videos cada sábado Bueno chicos, espero que les guste el video No dejen de suscribirse a mi canal Y me dejan un like Bueno, chao chicos Muchas gracias Chau! Vamos a ver